Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stanley chicos Hoy os traigo el vídeo en el cual me voy a transformar en Ultra Instinto Dominado Porque no lo había hecho en Youtube, ya sabéis que hice el directazo en Facebook Haciéndolo por primera vez, digamos, consiguiendolo en directo junto a vosotros Y yo entiendo que mucha gente, de hecho la gran mayoría, no pudo ir O bien porque no lo tenía, o bien porque no le dejaban, o bien por cualquier cosa, ¿no? O estaba, yo que sé, un horario malo que le pilló fuera, lo que sea Entonces he pensado que era un poco injusto no traerlo por Youtube Así que hoy os voy a enseñar el Ultra Instinto Dominado para todo el mundo que estáis por aquí Así que oye, espero que os encante el vídeo, un like se agradece Si queréis, por cierto, también ver en el próximo vídeo, o lo voy a intentar Entre enseñaros, digamos, la fusión de dos Ultra Instintos Dominados La fusión de muy, ¿eso puede ser? Eso sí que es lo más, ¿sabes? Modo Dios que habréis visto en vuestra vida aquí Pero bueno, eso va a ser bastante complicado puesto que no hay mucha gente que sea muy Así que, digo muy, ¿vale? Para abreviar, ya sabéis que es el Ultra Instinto Mastered El Dominado Entonces, hay poquita gente, digamos, que lo haya conseguido Sobre todo que sean suscriptores, que coincidamos y todo el rollo Es bastante complicado, pero bueno, lo intentaré Entonces chicos, por cierto, el que se pregunte por qué me han estado sin mangas Es porque me he quitado la camiseta para probar una cosa Y yo no me la puedo poner porque no tengo el traje comprado, digamos Entonces chicos, hoy para hacerlo bien Os voy a enseñar el Ultra Instinto Dominado Cómo se ve visualmente, que es brutal La estadística que tengo Y antes de eso, para hacerlo por todo lo alto Me voy a comprar la indumentaria Que esto sí que no lo hice en el directo de Facebook Y lo voy a hacer hoy con vosotros La indumentaria de Ultra Instinto Va a ser la de Ultra Instinto en realidad Pero voy a intentar hacer un trapicheo A ver si se ve como sin camiseta No lo sé muy bien, lo veremos Vale chicos, entonces cargamos Ahí está tío Qué guapo está el Ultra Instinto Dominado De verdad que es lo más espectacular, épico y esplendoroso que habréis visto en vuestra vida Os lo digo en serio, eh Muy, muy guapo, en serio Sobre todo ver a Mian con el pelo en blanco Eso no tiene precio, chaval Eso es, vamos, que lo peta Entonces, venimos a la tienda de... ¿Cómo era? Central City creo que es esta Siempre me confundo Creo que es Central City, eh No me hagas mucho caso Sí, exacto Y por aquí chicos tenemos el traje Vamos a quitarnos el dios humano Aquí está el traje de Ultra Instinto Normal Vale, de Goku Así que me lo voy a comprar Uy, mira qué poquito, vale Muy bueno, pues al igual Aprovecho y me compro Mira, el de Jiren, que también lo quería Vale Ahí está, me lo compro también Porque podemos No es que tenga mucho dinero Porque el otro día me gasté En el directazo de Facebook Que por cierto Si os me seguís por Facebook Lo tenéis en la descripción Podéis seguirme por allí también, vale Seguir la página que tengo Que seguramente Pues más adelante haga algún directo Es muy probable No lo sé, vale En cualquier caso avisaré Pues eso Digamos que Que no sé qué estaba diciendo Es que se me va la cabeza Tío, me pongo a hablar y se me va Bueno, voy a ponerme el traje Voy a ponerme el traje Y voy a ver Una cosa que quería hacer Y es A ver un momento Personaje Pantalones De Goku Ultra Instinto Y me quiero quitar La camiseta Ojo, espérate Ninguna A ver un momento Ultra Instinto Goku Ninguna No tío ¿Por qué se me pone esta camisetilla? Se me queda esta camiseta Vale Pues sí se me queda la de Ultra Instinto Pero bueno chicos Básicamente quería Pues oye Ya que me transformo en Ultra Instinto dominado Quería tener la ropa de Ultra Instinto Pero ya veis que no puedo Tú tío Porque no puedo quitar la camiseta No veo nada chicos No puedo Dios de la destrucción Ninguna Nada Ultra Instinto Vale pues nada chicos Es lo que hay Vale Tengo que quedarme así Porque no se puede Pero bueno Os hacéis una idea Básicamente Entonces chicos Se viene Vale Se viene el momentazo Y seguramente si me da tiempo Lo que quiero hacer Para aquellos que lo queráis ver Pues en su esplendor Es irme a Tal vez hacer algún combatillo Digamos que a Bueno a la zona de combate ¿No? Del torneo No del torneo de poder El torneo de poder Sí que lo hice en Lo hice en el vídeo ¿Qué hace el tonto este? Ya está el tonto Pegando Me cago en la leche Que me dejéis tío Es que vienen a intentar Quitarme vida Y lo que van a hacer es matarme ¿Sabes? Porque se ponen todos ahí Vamos a pegar a mí Que así le quitamos vida Y le ayudamos Y me voy a ayudar Pues me revientan Ya está ¿Veis? Ya están aquí pegándome Mira, mira Venga, va Pegadme Es que ya Ya veréis Chicos Eh Ya lo veréis Cómo me matan Venga Pegadme más Va Si lo estáis deseando Tontos Ya verás tú Soy El pitoniso Mian Ya verás Cómo me matan No No, pero no curéis No curéis Hombre Vale, chicos Voy a intentar transformarme En un tristito dominado Si es que no me curan Y si veo que están Todo el rato revoltosos Curándome Y haciendo el parguela Pues Es que soy mucho Vale, yo lo entiendo Que soy mucho Si es normal Pero Si veo que no se puede Pues lo que haré Será irme al servidor privado ¿De acuerdo? Entonces Voy a volver a probarlo Quiero ponerme Muy No me curéis No me curéis Ya está Iba a poner más cosas Pero sí Vale, con esto es suficiente Creo yo Vale No me curéis Venga Vamos a intentar Vamos a intentarlo otra vez Vale Pegad, pegad Venga A ver Eh Pegadme Ahí está Vaya Ya verás tú Cómo me la lían Ya os lo digo yo Que me la lían Mira, mira Es que si vienen arriba Dice Uh Que podemos pegar a Mian Uh Sí está Vamos a matarle Ya está ¿Veis? Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Cuando digo que ¿Veis cómo es imposible? Siempre pasa lo mismo Tío Siempre Es imposible Que os controléis ¿Sabéis? Es decir Que quiero hacer el muy O lo que sea O bien me curáis Y no me lo permitís O bien me matáis Esto es el pan El pan de cada día Chicos Alguno dirá Como me han llegado Comentarios ¿No? Pero Mian Eh Digamos que Hazlo sin suscriptores Pero en servidor privado O sea En servidor público Es imposible ¿Vale? Por eso digo que tengo que irme al privado Para poder estar solo Pero solo Solísimo Vamos Porque es que si no Eh No se puede Vamos a ver Vale Ahí me van dando Perfecto Espero que no Se flipen demasiado Ya verás Ya verás Como me matan Vale chicos Relax Vale Ojo Vale Están aguantando De momento se comportan Vamos a ver si ya puedo Oh Si señor Chicos Ahí tenéis El ultra instinto Dominado Para todo el mundo Que no ha podido verlo En el directo Que sois como digo Prácticamente todos Brutal Fijaos Mian En ultra instinto Dominado Está De verdad Que una auténtica Locura Entonces chicos Eh Primero de todo Vamos a alejarnos un poquito Aunque ahora vendrán Fijaos como se va moviendo Tengo Mil de velocidad O sea Más de mil de velocidad Mian con el pelo blanco No me digáis que no lo meta chaval O sea Like tío Like por este pelo De verdad increíble Me encanta El aura brutal Chulísima Y la estadística Como veis por aquí Todo superior a mil Vale Mil cien Mil cien Casi mil cien Casi mil cien Todo brutal Una estadística Espectacular chicos De verdad que es una auténtica pasada Que es lo bueno del ultra instinto Dominado Igual que Que el ultra instinto normal Digamos que Yo creo que El ultra instinto normal Esquiva el cincuenta por ciento De los ataques Pero creo que el ultra instinto Dominado Incluso esquiva más Vale No se si el cien por cien O el setenta y cinco por ciento A ver Intentad Pegarme Vale Vamos a ver si me pegan A ver si me dan Vale Veis si Algunos si que me dan Pero otros no me darán Porque te los esquivas No hombre Pero no con ataques de aquí No hombre Pero A mele Hombre a mele A mele Con ataques de aquí No Vale Pero Te esquivas Un montón Los ataques Vale Por lo que Ojo Bueno 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 Tranquilos Mira al final El muy se va a poner Muy loco Vosotros mismos No os interesa Ponerme loco Vamos Madre mía Madre mía Es que los reviento Ahí está chicos Bueno va Se está pues haciendo un poco el tontito Pero para que lo veáis Vale Simplemente Como es De verdad que Ya os digo que está Espectacular Una transformación Vale vale Que se emocionan Vale 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 Relax Relax Una transformación chicos Que de verdad Es muy muy complicado Llegar a ella Ya sabéis que muy poca gente La tiene Porque requiere Prestigio 2 1.200.000 zeny Más tener el U300 dominado O sea el normal Fijaos ¿Veis cuando se acaba? Te sale una especie Como de aura lila Como que es algo Que te consume Sabéis Y te queda prácticamente Sin vida Es Vamos Si lo haces en el Torneo de poder Tienes que ir con muchísimo cuidado Porque prácticamente Te mata Vale Entonces Simplemente que lo sepáis Pero de verdad Que una transformación Ya os digo que Es realmente complicada De ver Porque muy poca gente La tiene Dado lo que cuesta ¿No? Digamos que conseguirla Entonces chicos Ahora si que si Ya os he enseñado El ultra distrito dominado De verdad que está chulísimo Me voy a ir Al torneo Que hay por aquí ¿Vale? El torneo normal y corriente Digamos Para intentar hacer algún combatillo No se si me va a salir El ultra distrito dominado Porque Tengo que coordinar El hecho de la vida Que me van a quitar Con el tener Muy poquito aquí Pero bueno Voy a intentarlo En cualquier caso A ver si se puede Y convertirme en ultra distrito dominado Contra alguien en torneo Eso si que puede ser Muy chulo Vale Vamos a ver Donde leches está Porque ahora mismo No me ubico Vale Ya está Ya está La came house Está aquí Pues nos venimos Vale chicos Que guapo De verdad No sabéis lo mucho Que disfruté Cuando me transformé Por primera vez En el directo De facebook Es que era como que Sabéis Es que lo petas Lo petas Vale ¿Quieres ir al torneito? Quiero Venga Nos vamos chicos Ahí está Torneo mundial De las artes marciales Este también está muy guapo El torneo este en verdad Es algo que se hace poco Pero que A mí personalmente También me gusta mucho El hecho de venir aquí A hacer tornillos Es como que Tranquilo Uno contra otro Y se acabó ¿Sabéis? Ni sin gente por ahí Sin una locura Como es el caos Del torneo de poder Tal cual Uno contra otro Uno versus uno Pim pam No sé si transformarme O quedarme así Para provocar El que me mate antes ¿Sabéis? Bueno el que me mate El que me dejes invidante Va a ser muy arriesgado Porque ahora mismo Estoy en modo pargelismo Total Me va a matar En cero coma Pero lo voy a intentar Va no me transformo En dios humano Me quedo así chicos Preparados No sé quién es Vamos tío Pégame Bueno es que es verdad Es verdad Al igual si me pega Guay Se transforma en legendario Estás flipando Vale ¿Es suscriptor? No lo sé Dice wow Vale creo que sí Que es suscriptor Vale pues tío Joder macho Lo siento Va pégame Va pégame hombre No que lo mato Pero vamos a ver Pero pégame Ah dice kill me Se ha matado el solo Se ha matado el solo Hay que ser tonto tío Volver Vaya No no la suscriptor No era Quería Yo creo que él también Quería ponerse el ultra distrito Dominado O el ultra distrito O algo así Porque el tío Quería apurar ¿Sabes? Y nada Le ha salido mal la jugada Vamos tío Quiero volver Estamos en otro Uy madre mía El primer torneillo Ha sido un poco Locurilla ¿Eh? Vale chicos Vamos a ver Es que claro Estoy pensando Que si no me transformo Me va a pegar Me va a quitar Demasiada vida Y yo no habré gastado aquí ¿Sabéis? Tiene que ser algo equilibrado Va rápido ¿El tío viene a saco? Es el mismo de antes ¿Pero qué me estás contando tío? Que es el mismo Mira Tú te quieres transformar Y yo también quiero transformarte ¿Sabes lo que te digo? Que no, que no Que me dejes Vamos a ver El tío me la quiere liar A ver Si disparo contra aquí ¿Otra vez he ganado? Pero bueno Me cago en la leche Los torneos más tristes Que estoy haciendo En toda mi vida Tío ¿Pero qué está pasando? Este hombre se suicida solo Muy bien Ahora parece que estoy Con otra persona Vamos a ver Si este No se suicida Él solo Y podemos hacer Un combate normal Y corriente Ya os digo Que va a ser muy complicado Transformarme En ultra instinto Ultra instinto dominado Que no sé ni hablar Pero bueno Se va a intentar Así me gusta Así me gusta Crack Mueve eso Vale Ahí está Ahí está Ahí está Me interesa No matarle Me interesa no matarle La verdad que estaría muy bien No matarle Estaría muy bien No matarle Sinceramente Vale, vale Quítame, quítame vida Ahí está Perfecto, chico Me encanta Vale Uy Ojo, ojo Que se emociona Vamos Uy, que lo mato Uy, que lo mato No me interesa matarle No me interesa matarle Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo, tranquilo No, al final Por no querer matarle Me va a matar él a mí Porque me Tengo que gastar aquí Como sea Me va a matar Me va a matar Me va a matar, tío Por no querer matarle No, tío Lo he matado sin querer Me cago en la leche De verdad, eh Es que es muy complicado Es muy... Dice, what? ¿Cómo que? What? Si te he destruido, chaval Dice, what? Dice What? El que te has llevado tú ¿Te has llevado una guanta? Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy No he podido hacerlo Digamos en torneo Porque ya habéis visto Que cuesta mucho De verdad cuadrarlo Pero bueno Aquí me despido Transformado en Ultra Instinto Dominado Porque está de verdad que Como digo Chulísima Chulísimo Y quería que lo vierais Por última vez De verdad que Ya os digo Que me ha encantado un montón Es una transformación Que es que te transforma Vamos Es que eres un semidios, chaval Eres el amo El amo del barrio Así que nada Como veis, por cierto Es súper rápida Vale, que esto Antes tampoco lo he podido enseñar Del todo bien Pero bueno Tiene mil y pico de velocidad Por lo que de verdad que vas Pero ultra rápido, eh Es una auténtica locura Así que nada, chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Transformándome por fin En Ultra Instinto Dominado Brutal ¿Qué pasa, maestro? Y nada, chicos Espero que os haya encantado Como digo Like y comentario se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Buah, chaval Ropeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!